Somos los bandages, o bandajes en español. Eso es, bandages. ¿Cuánto tiempo? ¿Sois todos de San Fernando y Benérez? No, no. Yo soy de San Fernando, lo cual es que ya no vivo aquí. Naturales de San Fernando y Coslada somos prácticamente todos, menos Laura. Pero bueno... La queremos igualmente. Sí, es igual de querida. Pero bueno, nos hemos ido desplazando por circunstancias, pero aún así seguimos teniendo nuestra sede y nuestros ensayos y el alma mater es San Fernando, desde luego. ¿Lleva mucho tiempo ensayando en Animarte? Pues entre idas y venidas... ¿Dos años? Tres años. Entre idas y venidas tres años. Empezamos hace tres años, luego dimos un parón por circunstancias y hemos vuelto el último año y pico, hemos vuelto aquí y llevamos ensayando aquí ya año y pico de continuo. ¿Cuándo nace este grupo? Este grupo nació hace aproximadamente unos cinco años, conocidos nuestros, porque la verdad es que nosotros no nos conocíamos entre nosotros, no habíamos tenido nunca contacto y conocidos nuestros, que sabían que tocábamos distintos instrumentos, decidieron ponernos en contacto y ver si surgía este proyecto musical. Juanra, el que jugó a la Celestina, ¿no? Fue un amigo nuestro llamado Juan Ramón, que nos puso en contacto inicialmente a Estela y a mí, luego Estela encontró gracias a otro compañero a Laura, luego también Juanra nos introdujo a Arturo. A Arturo y a Cristian, very, very, very English. Bueno, ya os presentáis cada uno que nos diga su nombre. Pues yo soy Laura y se supone que soy la cantante. Yo soy Arturo, como bien recuerda Tote, y toco la guitarra. Yo soy Estela y toco la guitarra también. Yo soy Cristian, soy el que toca el bajo, ese instrumento que nunca, siempre se pierde, nunca se escucha. Soy el marginado del grupo. Efectivamente, es el marginado. Y bueno, yo me llamo José Luis, todo el mundo me llama Tote y aporreo cosas aquí atrás, la batería. ¿Qué tipo de música hacéis? Rock and roll. Es el estilo de música que tocamos. Prácticamente versiones, versiones de grupos muy conocidos. Intentamos buscar éxitos cañeros clásicos del rock y adaptarlos un poco a nuestra forma de tocar y hacerlos un poco nuestros y hacer esas versiones. ¿Dónde habéis tocado? Hemos tocado aquí. Hemos tenido la oportunidad de participar en las fiestas locales de San Fernando de Henares. Fuimos teloneros de Maldita Nerea y del Día de los Fuegos Artificiales de las fiestas locales. Y aparte, pues tocamos en pequeños locales. Pequeños locales de Coslada. También hemos tocado en algún local Crazy Cats de Coslada. Hemos tocado en la sala Cabaret, de Cina Lineal. En la mítica sala EVE de Vallecas. Bueno, tenemos un poco de bagaje por pequeñas salas que permiten este tipo de eventos. ¿Y vuestro próximo concierto? Es buena pregunta. Es buena pregunta. Está pendiente. ¿Cuál es la agenda? Porque tenemos ahí algunos problemas de cara a fin de año. Problemas, en realidad. Mejor llamarlo proyectos. Son otros proyectos que entran en conflicto con nuestras agendas y es un poco difícil cuadrarlo, pero no tardaremos porque tenemos todos muchísimas ganas ya de tocar en directo y de ofrecer nuestra música a la gente. ¿Vuestros objetivos en la música? Disfrutar, básicamente. Esto lo hacemos como hobby. No es la primera ocupación de ninguno de nosotros. No nos dedicamos a esto profesionalmente. Pero, bueno, es un hobby y es un compromiso que nosotros tenemos con nosotros mismos, con nuestros compañeros de trabajo. Y nuestro objetivo es disfrutar e intentar ampliar y tener un repertorio y dar conciertos y que la gente disfrute tanto como lo hacemos nosotros cuando nos subimos a un escenario. Gracias. 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 Gracias.